Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, súper bien, de verdad, ya saben que mi nombre es Richard Salazar Barona, sean bienvenidos a este canal y mi trabajo por los próximos minutos va a ser entretenerlos y el tuyo es ser entretenido, así funciona esto. Saben que últimamente en Ecuador han habido muchos temblores o sismos en este año, de hecho sí, han sido muchísimos. Así que me dije, oye Richard, sería buena idea, sería una excelente idea hacer un video sobre los temblores. Así que sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de los temblores. Creo que a veces explicar qué es un temblor está de más ya que considero que son de las situaciones que, lastimosamente, como mínimo, hemos vivido una vez en la vida. Pero bueno, creo que siempre es correcto aprender algo más cada día. Un temblor se lo define como un movimiento sísmico cuyo epicentro tiene su localización en tierra firme. Es decir, básicamente un temblor se da cuando existe movimiento de placas tectónicas en la tierra. De hecho, las placas tectónicas siempre están en movimiento, pero todo se descontrola cuando hay un choque de placas tectónicas. Entonces ahí se produce el temblor y todo es como que... Pero bueno, como los sismos siempre son fenómenos naturales, uno siempre debe estar preparado para esto. ¿Por qué digo esto? Porque sin ser cierta nadie sabe cuándo va a suceder un temblor. Nadie sabe cuándo va a suceder un maremoto, un terremoto, un derrumbe, un tornado, un huracán o un desastre natural, básicamente. Por lo cual andar precavido siempre va a ser importante. Por eso es que los simulacros sean de vital importancia. O bueno, todos sabemos que en el simulacro... Caminas a fila, a fila. ¡Oh, oh! ¡Temblor! ¡Se mueve! ¡Se ve cabida, cabida, cabida! ¡Ah, pero en el temblor! ¡Profe, profe! ¡Profe temblor! ¡Profe temblor! ¡Profe temblor! ¿Cómo se hagan en el simulacro? ¿Por qué? ¿Qué simulacro? ¡Ah! Ovio, durante el sismo, la verdad, a veces no hay mucho que tú puedes hacer. No hay mucho que puedes hacer para calmar el temblor o algo por el estilo. Así que básicamente en el temblor lo que sería recomendado sería tener calma. Por lo que yo llegué a la conclusión de que durante un temblor existen dos personas en el mundo. Esta. Se está moviendo, ya se está moviendo. Ya, ya, se está moviendo tranquilos, tranquilos. No pasa nada. Se está moviendo. Y esta. ¡Sigue tranquilo! ¡Arrepiéntanse el temblor! Pero bueno. Asumamos que pasó el temblor. Todo bien, ¿verdad? Ya no hay temblor, ya no se mueve la tierra. Todo bien, ¿verdad? ¡Pues no! La verdad es que a veces psicológicamente no estás tan bien porque recién acabas de pasar por un siniestro. Entonces, a veces, por cualquier cosita, piensas que es temblor. Me refiero a que puedes estar caminando y puede pasar un carro y puede pasar esto. Sí, sí, ahorita estoy caminando a la casa. Sí, sí, no te preocupes. No, no, ya llego a la casa y... ¡Temblar! ¡Temblar! Sí, todo esto es basado en historias reales. Y como dije antes, no es que los temblores llamen y avisen que van a venir. Así no son los desastres naturales. No funcionan las cosas así. ¡Aló! ¡Aló! ¡Pana! Sí, 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 soy el temblor. Sí, 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 en cuatro días paso por tu ciudad. Sí, asomarás, asomarás, sí, sí, asomarás, asomarás, sí, y me muevo full. Ya sabes, como bailar, sí, asomarás por un cafecito. Sí, sí, cuatro días por tu ciudad. ¡Chao! No, un temblor no avisa cuándo va a venir. Así que estos te cogen de forma desprevenida. Es decir, no puedes calcular dónde vas a estar en un temblor. Puede que tal vez te coja mientras estás durmiendo. ¡Está temblando! ¡Ay, ya nada, estoy en un edificio! Entonces esperemos que no se caiga. Manejando que no pasaría algún problema. No ve que si estás manejando a veces no se siente temblor. ¿Y se imaginan si nos cogería si estuviéramos enamorados? ¡Hola! Oye, ¿sabes qué me parece? Muy linda y, no sé, solo quiero darte este ladito porque, la verdad, me gustas mucho y cuando te veo siento que está temblando, no sé, es como que, como ahorita, serio, ahorita siento que está temblando. Eh, espera, ¿por qué estás corriendo? ¿Por qué te metes debajo de la mesa? ¡Oye! Pero, ok, ya hablando en serio, un temblor o cualquier sinuestro no es algo que deberías tomar así a la ligera. En situaciones así, tu vida de verdad está en peligro. Así que creo que es prudente tener siempre a la mano un kit de primeros auxilios, una maleta con linternas, alimentos no perecibles, mucha agua, cambios de ropa, una radio y pilas. Pilas del verbo pilas, ¿no? Que estés pilas, pero sí, también tienes que estar pilas. Pero, principalmente, creo que mantener la calma durante un sismo o durante un desastre natural es siempre importante. Creo que debes detenerte a pensar por un segundo, un segundo, como que, ¿qué sería lo más viable, lo más pacífico, lo más pacífico? A veces correr no es la mejor solución, no es la mejor solución, correr como que... Más que todo, creo que, además de escuchar a mí, lo importante que tú debes hacer es informarte, mantenerte informado, qué puedes hacer durante un temblor, después de un temblor o después de cualquier desastre natural. Lo importante es que siempre estés informado y no tomar los sismolacros a la ligera, por favor. En fin, hasta aquí llegó el video de hoy, espero que te haya gustado. Te haya ayudado a que te doy un buen día, que te haya sacado como sea una sonrisa. Y recuerda que estoy mandando saludos a las personas que más compartan el video, así que los saludos de este video son para Camila Muñetón, para Annette Marcela, para Alon de Pollo, arroba Carla Noé Marín y en Facebook para Alison Venegas, para Cisa Asís Orbe y Alexa Santo. Recuerda que si más lo compartes, más lo compartes y más me mencionas, más voy a ver y por ende tienes más posibilidad de que te salude en el próximo video. Ayúdame suscribiéndote por aquí, de verdad es muy importante, te dejo todas mis redes abajo en la descripción. Así que espero que estés ahí porque yo siempre paso constante, escríbeme, tuiteame, yo te respondo. Y hasta aquí llegó el video, espero que te haya gustado. Adiós.